Este video y toda esta serie es patrocinada por Jimmy Márquez. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Por último, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 9 de Pokémon Glade. Y bueno chicos, estamos aquí justo en donde lo dijimos. Pero les cuento que estuve laberando un poquitito a mi equipo está en el nivel 25 y ya le quité el repartir experiencia a Darks. Y pues nada, este es un líder que usa Pokés tipo, tipo, eh, tipo, tipo, tierra. Voy a poner a Fler de primera y vamos a ver qué tal nos va. Hola, bienvenido al gimnasio de Isla Serenidad. Mi nombre es Terry, el mejor de tipo tierra. Veamos si puedes aguantar mis ataques devastadores. Uy, espero que sí. Vamos a ver qué tal nos va. Ajá. Terry. Quiero luchar. Saca a Gligar. Vamos, Fler. Eh, perfecto porque Fler tiene ventaja. No, pero que no se proteja. Qué estúpido, hay que dormirlo. Vamos, Fler. En cualquier momento le lanzas la espora. Uy, qué pesado es. No, que no se siga protegiendo. Qué estúpido. Vamos, Fler. Espora. ¡No, cuchillada! ¡No, no, no, Fler! Susto. Ok. Por fin lo dormimos. Eso es, se durmió. Confusión. No te despiertes, estúpido. Cuando le quitas, Fler, veamos. ¡Uy, le quité muy poquito! Pero lo confunde, me encantó. Ok. No se despierta, perfecto. Confusión. Ajá, vamos a usar paz mental. Menos mal que no se despierta. Ajá, poco a poco. Sube el ataque especial, la defensa especial. Otro más. ¡Ay, te despertó! No, cuidado. Que se llera a sí mismo, que se llera a sí mismo. No, no se llera a sí mismo. Y usa cuchillada. Qué estúpido. No, ¿por qué me pasan estas cosas? A ver, ojalá se llera a sí mismo. Ahora sí. Espora. Vamos, llera de ti mismo. Si no, Fler se muere. No, pero qué estúpido. No puede ser, mi pobre Fler. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a quién saco. Uy, qué pesado es. Bueno, Darks. Ve tú. ¿Será Furia Dragón? ¿Cuánta vida le puede quedar? Uy, será por la confusión. Qué estúpido. Podría Dragón. Quita 40 PS. Ahí está, lo derrotamos. Sí, muy bien. Ahora va a sacar a mi Brava. Eh, Chambi. Este es tuyo, ¿qué tanto? A ver, está el fuerte, creo. Espora. Ascuas. ¡Ay, cuidado! No, ¿cómo que ascuas? Y de paso, crítico, en serio. Bueno, ahí se duerme. Vamos a usar drenadoras por si acaso. Ajá, que no se despierte nunca, drenadoras. Vamos, Chambi, drenadoras. Muy bien. Ajá. Uy, está el nivel 27. Ok, recuperamos un poquitín de envidia. Vamos a usar hoja aguda. Que no se despierte. Vamos. Que se muera. Ay, casi. Bueno, ya está, con drenadoras se morir. Perfecto. Y recuperamos un PS. Muy bien. Mucha experiencia para Chambi. Ajá, va a sacar a Fampi. Creo que va a seguir con Chambi. Veamos. Ajá. Ay, qué lindo es Fampi. Espora. Porque creo que tiene sustituto y puede ser muy molesto. Ok. Fampi se durmió. Perfecto. Que no se despierte. Vamos a usar de una vez hoja aguda. Y que tanto debería morir. Vamos. Ya está. Derrotamos a Fampi. Perfecto. Muy bien. Y Chambi sube nivel 26. Y derrotamos a Terry. Y sí está pléndido. Te mereces la medalla. Ah, claro que sí. Muy bien. Tenemos la medalla Tierra. Con esta medalla, los Pokémon intercambiados al nivel 30 te voy a desear. Toma esto también. Ok. La meta 26 que es Terremoto. Sí. El ataque de tipo Tierra más fuerte conocido hasta ahora. Me encanta Terremoto. Vamos a enseñárselo a alguien. Terremoto. A ver. ¿Qué le puede aprender? Supongo que nuestro Marston. Puede José. Vamos a quitarle... ¿Será Bofetón? Digo. Sí, Bofetón. No, no, no. Baja la velocidad. Este baja la precisión. Vamos a quitarle el Bofetón. Sí. José aprende Terremoto. Perfecto. Es el único que puede aprenderlo. Así que nada. Vámonos. Sí. Tenemos la segunda medalla. Vamos a verla, por cierto. Ahí está. Qué bonita es. Pues nada. Continuamos. A ver. Por aquí. Eso es. Y listo. Isla Serenidad. Ok. Vamos a curar rápidamente. Sobre todo a Fleur. Que quedó malita. Ay, mi pobre Fleur. ¿Por qué? Vamos, enfermera. Y cúreme rápido. Muy bien. Perfecto. Por cierto. ¿Cuánto dinero tengo? Porque como estuve leveleando la torre esa. Con los entrenadores. Bueno, tengo 29.000. Podría comprar cositas. Pero prefiero comprar en la próxima ciudad. Así que nada. Vámonos. Tenemos que ir por aquí. El barquito. ¿Vuela? Hola, marinero. Quieres navegar, ¿verdad? ¿A dónde quieres ir hoy, marinero? Puerto Portuario. Puerto Portuario es, ¿no? Pueblo Portuario. Ah, no. Ah, no. Pueblo Portuario. Ay, está loca. No. Gabi. No esperaba verte por aquí. He derrotado a Sparky. Y ahora mismo a Terry. Fue muy fácil. Mi Beylif. Les venció sin inmutarse. No me crees. Venimos. Ay, no. Qué molesta esta loca. Ok. Me vamos a derrotarla otra vez. Uy, Beylif. Oh, ¿verdad que tengo a Flair de primera? Nivel 30. Susto. Vamos a cambiar. A ver. Ah, bueno, no. Vamos a dormirlo primero. Espora. Vamos, Flair. Dime que aguantas eso. Ay, tú te mueres. Ok. Con Espora lo dormimos. Y ahora vamos a cambiar a nuestra Roxana. Ok. Perfecto. Roxana. Ve, Roxana. Ok. Beylif sigue durmiendo. Errora fuego. Ay, que no se despierte. Muere, Beylif. Ay. Le quitamos la mitad. Ok, no se despierta. Perfecto. Roxana, este es tuyo. Creo que el otro que tiene es un Raichu. Si no me equivoco. Ay, no puede ser. No le queda nada para morir. Ultra puño. No, que pesada. Como que super poción. No puede ser. Ultra puño. Uy. Raichu. Rodefuego. Bien. No se despierta, por lo menos. Es muy dormilón este Beylif. Vamos. Ya está. Lo derrotamos. Sí. Muy bien. Ahora. ¿Va a sacar a quién? Raichu. Sí. Raichu. No voy a venir. Vamos a sacar a José. Que ahora tiene terremoto. Así que perfecto. A ver. José. Saca a Raichu. Terremoto. Hasta que rápido voy. Terremoto. Que se muera. Ya está. Muy bien. Se muere de un golpe. Me encantó. Perfecto. José. Nivel 26. Y listo. Vamos Beylif. Levántate. Ganaste. Pues sí. ¿Qué esperabas? No. Crees que eres astuta. Pero a mi Pokémon venció a los líderes. Ellos se rindieron a nuestros pies. Si quieres pelear contra ellos, búscalos. En cualquier caso, me voy a... Se tormentó. Se va a tormento. ¿Tormento será? Ah, por mi cuenta. Ah, mi cuarta medalla. Nos vemos. Uy, qué pesada es. Oh, de nuevo no. Uy, susto. Mola. Ah, ¿qué es esto? Está en el mundo real. No, algo así. ¿Qué es esto? Es su pochillena. Pero no lo parece. Ok. Vamos a hablar acá con nuestro amigo este. Luke. Hmm. Joder, ¿dónde están las llaves? Hey, Gabi. Me has asustado. No me vuelvas a hacer. Supongo que quieres respuestas, ¿verdad? Hmm. Siempre me has ayudado. Así que lo mínimo que puedo hacer por ti es explicarte lo que pasa. Nuestros universos nunca han estado conectados. Pero una gran fuerza los ha conectado. No sé cuál es la causa de este suceso. Pero puede ser por algún legendario de tu universo. Pero no tiene mucho sentido. Al igual que tú, yo también me teletransporto a tu universo. Empezó también a ocurrirme estos sucesos tras vernos por primera vez. Estoy intentando averiguar cómo parar esta pesadilla antes de que todo sea viola. Aquí la gente no conoce a los Pokémon. Si los encontrasen, no sé qué pasaría. Puedo pedirte una cosa. Infármame y busca pistas sobre quién o qué está detrás de todo esto, por favor. Quieres volver a casa, pero el portal por el que has venido está cerrado. Investiga por la zona y encontrarás de nuevo el portal. Suerte. Ok, bueno, básicamente tenemos que hablar con esta chica otra vez. Yo, eh. Te vi con Luke. Son amigos. Él. Él dice que es un Pokéfan. ¿Te imaginas un mundo sin Pokémon? Un mundo sin Pokémon. Sería difícil vivir sin el amor que transmiten a los humanos. Esta chica siente como yo ese amor a los Pokémon. ¡Guau! Eso fue muy raro, pero sí. Llegamos a polo portuario. Así que, perfecto. Vamos a curar. Ok. Porque luchamos contra la loca de perverde. Ok. Perfecto. Gracias, enfermera. Ya me voy. Ajá. Bueno, veamos. Por aquí. Hay una casita. Creo que es esta. El recordador de movimientos, ¿no? Recuerda movimientos. Es la cosa. Y... Pero ahorita creo que no. Ajá. Por 500. Es barato realmente. Pero... No quiero perder ningún ataque nuevo. Así que... Bueno, ningún ataque viejo, mejor dicho. Aquí es otro comercial. Vamos a ver qué podemos comprar. Veamos. Aquí hay el primer piso. Bienvenida para ayudarte. Ok. Pociones. Pociones. Revivir. Oh, Max. Repelente. ¿Cuánto puedo comprar? 43. Muy exagerado. Bueno, pero tengo bastante dinero. Vamos a comprar 20. Eso es. Súper repelente. No. Repelente. No. Revivir. Puede ser. No tengo ninguno. Vamos a comprar dos. Y Max. Pues... Hiperfosión. Unas 10. ¿Puedo comprar? Uy, ya me quedé sin dinero. Ay, la pobreza ataca. Bueno, chao. Tú vendes... Pokeballs. Voy a comprar una Ultra Ball. Y ya, Pokeballs. Dos. Y listo. Bueno, chao. A ver, ¿qué otra cosa venden por aquí? Yo no tengo dinero, pero no importa. Veamos... Ajá. Ah, nunca uso esos objetos. Y tú estás atravesada. Ah, bueno, ya no. A ver, bienvenido. Voy a ayudarte. Ajá. Ok. Drogas. Es lo que se vendía aquí. Vamos al siguiente piso. A ver, por aquí. Ajá. Oh, y metes. A ver, este es... Ah, no tengo dinero. Sí, 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 sí. Revivir en el estado. Creo un muro que dividirte los ataques especiales. No tengo que meter la defensa especial. Ok, esto... Estos son MTs inútiles. Que nunca les enseñaría una cosa así. Y estos son útiles, supongo. Llamarada que puede quemar con un 10%. Ataque muy potente que puede paralizar con un 30%. Me imagino que son trueno y esas cosas. Ventisca y tal. Ok, hiperrayo. Supongo que es el otro. Ok, perfecto. Y veamos por aquí. Ajá. ¿Qué otra cosa? Oh, las piedras. Me agradece de que vendan piedras. Y tú, atravesado. No me dejas ver. Quítate. ¿Qué? ¿Estás de MTs? Bueno, ya está. Vámonos. No me dejaron ver que vende la otra señora. En fin, vamos a... Ajá. ¿A dónde fui? Ah, no, estoy en el último piso. Vamos al primero. Eso es. Perfecto. Vámonos. Bueno, muy bien. Ah, por aquí creo que podemos conseguir un objeto. Ajá, este. Un directo. Ah, interesante. Bueno, ahora sí. El camino... Ya que el gimnasio está cerrado. A ver qué me dicen. Lo siento, la líder tenía que hacer unas cosas en la presa. Ok. Tenemos que ir entonces por acá. Presa portuaria. Hey, esta chica es guapa. Déjate ganar y así me querrá. Hey, ¿vienes también de visita? Buena batalla doble. Contra estos locos. Ok. Pidgeotto... Uy. Pidgeotto y Luxio. Uh, Pidgeotto es peligroso para Champi. Hay que dormir a Pidgeotto. A ver, veamos. Sí, 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 sí. Espora con Pidgeotto. ¿Y tú? Usa hoja aguda contra el otro bicho. ¡Ah! Uh. Bueno, es mal que no atacó a Champi. Susto. Ajá. Ok. No, no retrocedas. Aquí se duerma. Ah, Pidgeotto, eso es. Ok. Poco a poco. Veamos. Ah, no, no. Verdad que tiene rayo. O sea, rayo de una vez contra Pidgeotto. Y tú usa hoja aguda contra Luxio. Y no retrocedas de nuevo, Champi. A ver. Que se muera. Otra quitas. Ok. La mitad, más o menos. Veamos. Rayo. Ok. La mitad. Perfecto. No, ¿cómo que he rugido? Uh. No, me quitó a mi Champi. Bueno, ok. Otro rayo contra Pidgeotto. Y tú usa rueda a fuego contra Luxio. A ver, rayo. Con esto debería morir. Ya está. Perfecto. Muy bien, Roxana. Debería atacar. Vamos. Ok. Sale a Crefemi. Perfecto. Rueda a fuego. Uy, casi lo derroté. Otro rojido. En serio, qué pesado. No, está sacando todos mis Pokés. Usa. Eh. Paz Mental. Y tú. Usa. Eh. Disparo el lodo contra Luxio. No, no retrocedas. Uh. Menos mal que no retrocedió. Ya está. Por fin derrotamos al Luxio. Muy bien. Eso es. Todos ganan experiencia. Básicamente. Estúpido Luxio. Ok. Río. Bueno, Flair. Subes un ataque especial a la defensa especial. Duelo, Fetón. Ay, cuidado. No, ya. O tres golpes. Ok. Eh. A ver. Confusión contra Río. Lótuza. Esparo el lodo contra Crefemi. Ay, susto. No es muy eficaz. Perfecto. Esto baja la velocidad. Uy. Sí. Baja la velocidad, pero le quito muy poquito. Confusión. A ver. Uh. Casi lo derrota. Oh. Se confunde. Muy bien. Ojalá ese ya era sí mismo. Uy. Qué pesada Crefemi. Ok. Confusión otra vez. ¿Y tú se disparó el lodo contra el otro? Que se llora a sí mismo. Que se suicide. No, demonios. Ok. Ay, no. ¿Qué es eso? No. ¿Cómo va a derrotar a José? What the fuck? Eh. A ver. ¿Será que sacó a Champi? A ver, Champi. Confusión. Ya derrotamos a Riolo. Perfecto. Uy. Muy bien. Duelo, Betón. Uy. Qué pesado es. Ojalá el efecto es por enagargo. Ay. No le hizo nada. Qué feo. Usame. Ultra puño. A ver. Ah. ¿Verdad que el tipo A es fuerte contra él? ¿No? Bueno, no importa. Confusión. Ajá. Oh, sí. Se confunde. Muy bien. Vamos. Que se muera. Sí. Por fin se llora a sí mismo. Ok. Confusión. ¿Y tú? ¿Se aguja? ¿Verdad? Que se llora. Que se llora a sí mismo. Sí. Muy bien. Nada. Con un golpe se muere. Vamos, Clefairy. Muérete. Sí. Muy bien. Perfecto. Uf. Me humillaste. No. Bueno, sí. En fin. Tenemos que... Entonces... ¿Por aquí? Ah. Por acá no podemos pasar aún. Está prohibido cruzar el puente mientras la presa funcione. Ok. Esta es la presa. Tenemos que entrar aquí. Y por acá no podemos pasar. Solo pasan los que enseñan la tarjeta de seguridad. Uy. Interesante. Por acá seguramente hay batalla. Sí. Es impresionante cómo se hace electricidad. Sí. Tú lo dices. Vamos a ver. Ese tipo quiere luchar. Es Bill. Bill quiere luchar. Uy. Gabay. Ay. Pero nivel 27. Qué fuerte. A ver. Vamos a dormirlo. Espora. Ay. No. Fler se murió. No. Fler. ¿Por qué? Lo siento. Fler. Qué mal. Eh. A ver. Este es peligroso. Es tipo... Tipo, tipo. Tracón. Tierra. Chappie. Coja aguda. ¿Cuánto le quitará? Veamos. Derribo. Ay. No. Un crítico. ¿Pero qué le pasa a este estúpido? ¿Pero qué le pasa a este estúpido? Muere. ¿Qué va a ir? Muérete ya. Uy. No se muere, demonios. Uh. Tormenta de arena. Bueno. Lo bueno es que lo derrotamos, creo. Vamos. Champi. Listo. Ok. Lo derrotamos. Perfecto. Mucha experiencia para Champi. Flatzel. Eh. No sé si Electra pueda. Espero que sí. Vamos. Que se muera, Flatzel. Ok. Eh. Veamos. La tormenta y tal. Ajá. Afecta a los dos, así que. Perfecto. Por lo menos él también pierde vida. A ver, Electra. No te mueras. Ay. Se murió. Ay. Electra. No te mueras. Uh. No se murió, pero casi. Dime que lo derrotas con eso. Por favor. Uy. No puede ser. Electra se va a morir. Amplir. Estúpida tormenta arena. No. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Rápidez? Oh, demonios. Él es más rápido. Bueno, Electra te moriste. Lo siento. Y... Vamos a sacar a quién? A Darks. ¿A Darks? ¿Este es tuyo? Sí. Sí. La estúpida tormenta. Vamos a... A ver. A ver. Sí, 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 sí. No. No quería usar eso. Demonios. Ni siquiera sé que usé. ¿Por qué me pasan estas cosas? Quería usar. Furia Dragón. Pero... Bueno, ya está. Lo derrotamos igual. Perfecto. Sí. Darks nivel 26. Muy bien. Y derrotamos a este Conor. Enséñame a pelear. ¿No? Bueno, chicos. Yo haré que voy a estar hasta acá. Y en el próximo continuaremos por acá en la presa. Y ya veremos qué hacemos, qué sucede. Antes de pedirme, quiero acceder a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no los creyentes de todos mis videos, pueden apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete, comenta, si no puedes comentar de qué manera. Podemos entrar de cualquier forma. Muchas gracias por ver. Y sin más nada que decir, volvemos en la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.